Están jugando Están jugando aquí de fútbol ¿Estás jugando mi amor? Juega con usted Ahí viene Miguel Adriana Mamá ¿Cómo estás? Bien, ya veniste de trabajar Ya mami ¿Cómo estás? Mi hija la rompó Ay, yo a los celos Ya vinieron Ya, ya venimos Cuesta va Cuesta bastante ¿Cómo te parece aquí? ¿Cómo estamos? Fíjate que está bien bonito, muy bonito el ambiente En los árboles ¿No siente mucho calor? Pues fíjense que no Porque el calor así está allá Ah, está igual Yo tengo que salirme así de aquel lado Y abrir todas las puertas Porque no se aguante el calor Pero está bien 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 bonito Está muy bonito donde están Kelly la tiene muy ordenado Bien limpito Si no, cincho, cincho No, yo me levanté hoy a las 7 de la mañana Como iban a venir ustedes Me levanté a ordenar Ajá 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 Dejaste el mismo Dejaste limpia la casa Abajo los trastes Barrí la cocina La de el baño La de la ropa Ajá Mucho pues Está muy bonita la casa Está bien ordenada Como te digo Pues Sí Sí me gustó ¿Y el viaje no nos costó? ¿Verdad que no nos costó el... No La verdad que llovió un poquito Pero Venimos sin novedad alguna Sí Ahí Ya va a calcular que está ganada Porque ya ahorita viene del trabajo Y Ya que vos venías aquí Fui a comprar unos días Fui a comprar unas lancetas Porque La de las frutas Aquelas Que se mide el azúcar Ah Para mesir Porque yo tengo mi medidor allá Ajá Entonces tu mamá no puede estar Sin medirse el azúcar Es cierto Ella Día Día y noche Se mide el azúcar Entonces Ya despuesito vamos a A A medir el azúcar Pues yo traje una pizza Pero no No sea así Para combatir Esa la familia Ay Gracias Gracias Trajiste el shampoo Jabón Ajá Desodorante Desodorante Cepillo Y Adriana Disfrutando Con abuelita Muchos me dicen Que se parece a usted Sí Hasta con vestidito Igual Sí Pues sea su felicidad Eso Y es que está bien lista La nena Bien ¿Cómo le dice abuelita? Abuelita Estaba aquí en el hogar De mi humilde hogar Y Venimos ahí Me la fui a traer Porque la verdad es que Necesita también salir Distraerse Y compartir con todos sus hijos Mi soñita Ya me los Miren como los trae Ahí en la mano Gracias mi amor Trajiste el shampoo Ya no había nada Ya viste Ya viste que llegó Es que dice que Llega el globo Hasta el techo Ah hasta la damina Ajá El techo Ah que lo tiras arriba Sí dice Cuidado Lo siento Lo siento Dígale Lo siento Ay perdón Oiga su sonrisa Es que va a venir la abuela La abuela Pues nunca creo que iba a estar aquí Con nosotros Que la íbamos a ir a traer La abuela Te pasaba Como le digo Yo deseaba salir a un lado Le conté verdad Que una abuela Mi sopa Era Demasiado lejos Hasta Cobán Que iba a ser Y hasta Cobán Sí Pero No fue Cobán Lo que fue aquí Fue jabalí Ajá Es jabalí Ahora Fíjese que Estaba muy bonito El bar Le gusta Muy bonito Muy bonito Sí Está algo retirado Pero Pero se llega ahí Sí Ha estado lloviendo Está fresco Y Para que Se distraiga Un rato Pues mira que allá No Ya veo que allá Solo el día Que usted llegó Llegué Ya traje todo el papel Ya los traje este Bueno Pues la verdad Es que Yo soy muy feliz Con la abuela Porque Era un deseo Que yo tenía De mi mamá Y que viniera A conocer acá Porque Como veía Pues muchas veces Estábamos allá En la casa Y todo eso Pero a veces Le quedaba duda A ella Como vivía Y pues ahí Está muy feliz Con su abuelita Imagínate Se va a quedar triste Cuando se vaya Mi mamá Todavía de regreso Ya no va a jugar Con la abuelita Con ella come Con ella come Yo le doy su comida Allá Allá le da su comida Allá la Sí La verdad que se sienta aquí en la infierta Sí Allá Cuando me mire Hubiera que me motivan bastante Como le digo El antito Me pone la pelota Y yo se lo pate Y él me lo rega Igual está ¿Dónde está yo Como la nena? No Yo entiendo Pues de que De que como Con mi mamá Hemos pasado Unos momentos Como familia Ya ustedes Lo vieron En los videos Anteriores Yo la verdad Quiero mucho Mi mami Y también Gracias a Elia También Porque Pues fue Una sorpresa No tanto sorpresa Pero en parte Sí Porque Yo le dije A ella Pues Se fue con Fabi Y Iban a regresar A algún tiempo O sea Iban a estar dos días Tres días allá Vamos Pero lastimosamente Jairi no No se quiso quedar allá Sí Entonces ya Cuando se dio Y como dijo Elia Pues que era mi cumpleaños Y todo Entonces yo la quería Tener aquí Por cuestiones de trabajo Pues uno le cuesta Inmovilizarse Pero Yo sé de que De que estando allá Pues sí Mi mamá Pueda viajar allá Y se la acompañan Allá Y todo Pero ya desde que Lo ocurrió eso Pues ella tenía Rato de no salir Entonces uno de mis deseos Era que ella saliera Viniera donde vivimos Viniera a conocer A Javali Viniera a conocer A mucha gente Que vayan Que conozcan A los grupos Que O sea Son muchas cosas ¿Verdad? Para que ella se distraiga Se desagura Yo sé de que Que el estado Que está allá Pues es un poquito Delicado Y como les digo Esa enfermedad La de Aletis Pues es Es fatal Y no sé cuántos Diositos Me la ofrece Entonces En vida Se le daban A los papás Porque ya Para no estar Uno puede llevar Un montón de cosas Y ya Por gusto Y yo te agradezco También mi amor Por haberme traído A mi mamita Buena y sana Y a Roma También Porque la verdad Que Yo tenía rato De no haber Es un deber Yo sabía Que Que No es como O sea Es Siempre le hace falta Un cariño Un Como dicen Como dicen ahí Los consejos De una madre Y Ella Ella siempre está presente En las oraciones Y le agradecemos A mi mamita Que vieras Que Ella me contaba Que iba con la abuelita Que estaba Que de ella Le daba comida Y toda Sí Como 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 Cuando Cuando Iban A Desayunar Se pasaban Que bien Iban A almorzar Y a salir Sí Abuelita Abuelita Y Chacudita Hasta la Nena Mira Ay Mira Mira Entonces Pues Gracias A todos Los Escritores Que 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 Se Miguel Por Suscribirse Y Pues Ahorita Vamos A Cocatir Con Mi Mamá Y Alguito Va Y Quiera Que No 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 Vida Es Y Pues Hay Que Atenderla Bien A Ella Limpiar Bien Delicado Por Su Piecita Porque Si Ella Se Puede Lastimar Los Pies Pues Tiende Al Problema Este De La Diabetes Va Pero En Nombre De Dios Si Tenía Miedo Traérmela Porque Hay Un Poquito De Lodo Y Todo Ya Está Acostumbrada A Un Ambiente Más Tranquilo Pero Dije Bueno En Nombre De Dios Y Dios Permitió Que Viniera Acá Primero Dios No Pasen Nada Yo La Quería Ver Aquí Conmigo Que Compartiera Ella Pues Futuramente Pues La Celebración De Mi Cumpleaños Y Pues Este Era Uno De Mis Deseos Que Voy A Compartir Conmigo Mi Cumpleaños Y Próximamente Se Va A Celebrar Los Videoteles Entonces Gracias A Todos Los Que Nos Miran Y Yo Sé Que Hay Temas De Que Estuvo Complicado Verdad Hay otros Temas Que Son Más Simples En El Canal Pero Gracias A Dios Tengo A mi Mamita Acá Y Pues Vamos A Pasarla Muy Bien Con Mi Mamá Los Días Que Está Aquí Vamos A Tratarla De Lo Mejor Que Ella Sienta Bien Que Sienta Como Una Reina Y Que Se Trate Como Una Reina Que 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 Puedamos Nosotros Tenerla Bien Hacerla Feliz Y Pues Conocer También A La A A Las Muchachas Del grupo También El día De Mañana A Las Chicas Dice Adriana A María A ver Que Consejo Le vas A María También María Yo le digas A María Porque María Va A Mi Mamá Se Enojada Si Te Va A No Dejó María Vamos A Ver Que A Ver Dios Pues Yo Le A A De A El Sinceramente Te Agradezco Mi Hijo Porque Hicieron El Sacrificio De Que Me Vinieran Es Una Gran Bendición Estar Compartir Con Ustedes Como Les Digo Yo Pues Son Cuatro Hijos Yo Comparto De Diferente Manera Allá Y No Era Posible Que Hice El Sacrificio De De Vivir Gracias A Dios Pues La El El Moñoncito No Me Molesta Nada Ni Ni La Plaqueta Entonces Ahí Venían Los Tranquilos Tranquilos Ni Me Dolió La Pierna Ni Me Dolió Nada Gracias A Dios Y Que Dios Los Siga Bendiciendo Mucho Que Dios Bendiga A Todos Los Suscriptores Un Abrazo A Distancia Que Dios Los Bendiga En Sus Empresas Sus Trabajos Y Que Siempre Este Dios En Sus Corazones Si Así Es No Pues Es Un Un Placer Tenerla Y Como Dice Miguel Que Se Le Trate De Lo Mejor Posible Y Son Recuerdos Porque Para Él Nunca Se Le Va Olvidar Este Cumpleaño Inolvidable Al lado De Su Mamá Nos Nos Despedimos Aquí Y Ya Mañana Pues Están Dando Cuenta Ahí Cómo La Atiende Él Y Hace Los Ayudas Aquí Vamos a Compartir Un Día De Mañana Que Nos Que Sea Con Nosotros Que Que Dios Con Mi Mamá Que En Jabalí Y Pues Que Dios Me Los Bendiga Y Muchas Gracias A Todos Adiós Adiós Adiós